Llegó a su final la novela del técnico Diego Vásquez a cargo de Municipal Después de que el club Escarlata daba a conocer en sus redes sociales la incorporación del técnico argentino Esta noche se dio a conocer que no va con los Escarlatas Después de romper los acuerdos Diego Vásquez decidió y eligió la selección de Honduras como técnico interino Por lo menos hasta la copa de oro del próximo año Esto lo dio a conocer también Municipal en sus redes sociales Y temporalmente los rojos se quedan sin técnico para enfrentar el campeonato